¡Suscríbete al canal! No, Wayne, que se escapa. Ahora es mi amigo y podrás hacer una nueva serie que se titule Las Aventuras de Pelosombra y Mosquito. ¡Pero qué adorable es! Las Aventuras de Pelosombra y Mosquito, próximamente en Disney Channel. Bueno, pues esto ya está, amigos. Y ahora, ¿en qué consistirá el tema? Por muy fácil, tendremos que ir mojando las galletas en la leche y al molde. Y después chocolate. Galletas, leche, molde, chocolate. Galletas, leche, chocolate, molde, galletas, leche, chocolate, molde, galletas, orejitas de lince, leche, molde, chocolate, leche, esarpado, chocolate, leche, galletas, orejitas de lince, leche, no sé quién eres tú, leche, y... Conmigo quedara dulce